muchachos sean todos bienvenidos al lucho vino tinto muchachos y el día de hoy tenemos informaciones de nuestros vino tintos en el exterior y vamos a empezar ya con el extremo john murillo del atlético san luis será cedido por un año para el atlas de guadalajara muchachos también de la liga m y así que muy bien por john murillo bueno muchachos también contarles que el atlético bucaramanga de el técnico rafael dudamel cayó 1 a 0 con academia puerto cabello en la ciudad de cali colombia muchachos así que todavía le quedan varios partidos bueno muchachos y tenemos un lindo vídeo de adalberto peñaranda que se paseaba por las playas de venezuela y le dieron una camiseta muchachos la camiseta era el deportivo táchira y le preguntaban si quería ir al deportivo táchira y él claramente dijo que parece que no muchachos vamos a ver el vídeo para que lo disfruten todos ustedes bueno muchachos también vamos a estar hablando de el extremo robinson flores de metropolitanos fútbol club se va a ser cedido a técnicos universitarios de ecuador ese club participará en la copa sudamericana así que muy buenas noticias para robinson flores y esperemos que tenga un buen una buena copa sudamericano bueno muchachos y también informarles que varios milotintos ya se integran a sus equipos como lo de jefferson soteldo ella se unió al gremio a los entrenamientos del gremio y será a la pretemporada también del gremio también tenemos la incorporación de rómulo tero al santo y tomás rincón que también vuelve al santo fútbol no olvides suscribirte al canal de lucho vino tinto